La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo, informó que en un total de 120 buses de Managua, se están instalando esta semana sistemas de posicionamiento global o GPS, como parte de la estrategia de modernización del transporte urbano colectivo de la capital. GPS en 120 unidades de buses están siendo instaladas en esta primera etapa, con un centro de control satelital que funcionará a las 24 horas, operado por los compañeros de IRTRAMA. Este sistema nos va a permitir verificar en tiempo real el cumplimiento del plan de los viajes, de la frecuencia, la velocidad en la que van los buses para evitar accidentes, o si hay desviación de los recorridos y rutas oficiales. La jornada nacional de vacunación, iniciada este lunes, tiene como objetivo proteger a la niñez y a la población en general, contra 14 enfermedades, aseguraron hoy martes las autoridades del Ministerio de Salud. Dosis de Antiparasitario. Durante esta gran jornada del Poder Ciudadano de Vacunación, se estará protegiendo a la niñez y a la población nicaragüense, contra 14 enfermedades, como son las formas graves de tuberculosis, la polio, difteria, tosferina, tétano, hepatitis B, meningitis viral, meningitis bacteriana, neumonía viral, neumonía bacteriana, difteria grave por, diarrea grave por rotavirus, sarampión, rubiola y también parotiditis. La jornada se extenderá durante todo el mes, siendo los días principales el sábado y domingo 23 y 24 de abril. Muy importante que la población en general y los padres de familia acudan a su puesto de vacunación que le corresponde al más cercano en su comunidad, en su barrio, y recordar algo muy importante, que es llevar la tarjeta de vacunación tanto de los niños, los adolescentes y los adultos para poder dar seguimiento a su esquema. Así que estamos invitando a toda la población y en especial a los padres de familia para que acudan con sus niños a recibir estas vacunas y realmente logremos el impacto de proteger contra todas estas enfermedades que pueden causar problemas y complicaciones. También durante este periodo estaremos desarrollando estrategias de vacunación que incluyen brigadas de penetración a territorios de difícil acceso, visitas a escuelas, visitas casa a casa y también nuestros puestos de vacunación. En la jornada se aplicarán un total de 1.895.950 dosis de vacunas, a lo que hay que agregar la administración de 1.300.000 dosis de vitamina A y 1.625.548 de desparasitantes. El diario español El País publicó un top 10 de las ciudades coloniales más bonitas de América, entre las cuales destaca la turística ciudad de Granada. Granada es la ciudad más antigua de Nicaragua, ya que fue fundada por el andaluz Francisco Hernández de Córdoba en 1524. Quienes la visitan, hábidos de contemplar sus numerosas muestras de arquitectura colonial y neoclásica, suelen llamarla la Gran Sultana, por su apariencia morisca que la asemeja a la Granada española, apunta el Diario Internacional. Otras ciudades que destacan el país son San Miguel de Allende, México, Cartagena de Indias en Colombia, Antigua, Guatemala, Cusco, Perú, Quito, Ecuador, Potosí, Bolivia, Ouro Preto, Brasil, Trinidad, Cuba y la Colonia del Sacramento, en Uruguay. Las fuertes contradicciones entre Noel Vidaurre y el expresidente Arnoldo Alemán provocaron la renuncia del primero a sus aspiraciones presidenciales, que se esfumaron pocas semanas después de haber sido nombrado por la llamada Unidad Liberal Republicana y Sindical. Vidaurre desde hace un par de semanas venía expresando su rechazo a la imposición de candidatos por parte de Alemán, quien habría brindado su respaldo a la candidatura a diputada de su esposa María Fernanda Flores y de otras personas que durante su gobierno fungieron como ministros o legisladores. Este martes ambas posturas se volvieron a encontrar. Vidaurre repitió su posición y añadió que el PLC estaba desprestigiado ante la población y por tanto requería nuevas caras. Sin embargo, miembros del PLC le recordaron que él no era nuevo, pues fue funcionario del gobierno de Violeta Barrios, de Chamorro y después diputado. Autoridades del gobierno sandinista junto a directivos del Parque Industrial Astro, acompañados del embajador de Corea del Sur en Nicaragua, dieron por inaugurado el proyecto habitacional Nueva Tipitapa, mismo que beneficiará a los trabajadores de la empresa. El proyecto contempla la edificación de 500 viviendas y en una primera etapa se han finalizado la construcción de 54 casas.